El rodaje de Villa Diviciosa de al lado Queda inaugurada la feria, disfruta después de que sea la última Así no son las cosas Estamos aquí en la feria agrícola y es un momento difícil para los personajes porque Hay un secreto y hay algo que nos tenemos que contar Y vuelta a la burra al trigo, pero ¿de dónde sacáis que soy gay? Si eso tienen que cobrarlo en el club, como ha hecho mi Juan Dic Eres un voyer de esos Se dice voyer Como él es soltero, no tiene nada que esconder La pluma Pero no se lo cuentes a nadie más, a mí nada más Si esto me prepara la merienda Es que es más rico, aunque lo quiero llevar a mi casa, pero no se deja En la jornada, hasta las seis, un bañito A la mañana, 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 a la mañana Ay, qué pena, yo no puedo ver Baleario, lo van a tirar Nos dejamos y nos vemos en el cine, ¿no? Eso es que no me fallé Ay, mira, aku mebrut bak money No, 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 no.